1, 2, 3, 4 No hay quien se iguale Nadie que se compare A Cristo, mi Cristo Al rey que abre Muchas han sido las pruebas Fuerte ha sido la aflicción Más confío en tu victoria Pues fuiste tú En esa cruz La batalla ha sido dura Noches llenas de dolor Más fue cuando tú llegaste Que encontré Mi salvación No hay quien Se iguale Nadie que se compare A Cristo, mi Cristo Al rey que ha vencido No hay quien Se iguale Nadie que se compare A Cristo, mi Cristo El vivo consumado es y cambio No es trazo Hoy te pago el precio completo No le debo nada a la muerte No, no No hay un son más fuerte aún La debilidad y dejó clara su intención Con multitud de su bondad No manifiestan sus verdades Vencedores, no es teoría Comenzó la obra en ti Sabía que la terminaría A mi coacciones Ni ejércitos Ni infierno Que te haga guerra Nada creado puede Contra el que te puso en la tierra Venció por tu familia Por ti Los que quieran ver Que provocó que en tu vergüenza Comenzaras a confiar en él El estado de tu humanidad No lo detuvo de hacer la obra que hizo Solamente te perdonó Y con su amor te levantó del piso No hay regla No hay sistema Que pueda romper la promesa De la victoria que tengo Cuando dejo que tu presencia me venza Algo nuevo comienza Y aunque la cosa se ponga tensa Confío en mí ¿Qué más podrá contra mí? Nada me separará No hay más que prosperará Si Dios es quien va por mí ¿Qué más podrá contra mí? Nada me separará No hay más que prosperará Si Dios es quien va por mí ¿Y quién más podrá contra mí? El mío de un bolso es ¿Quién más podrá contra mí? Ya, Michael, dilo fuerte Dilo fuerte ¿Quién más podrá contra mí? 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 Nadie puede, nadie puede no No hay que Se imparé Nadie que se compare Al Cristo Mi Cristo Al rey que Ha vencido